Vamos a escuchar a Rocío Monasterio, que está diciendo que estamos sufriendo una auténtica traición al pueblo español. Escúchala. Lo que no se puede legitimar es el terrorismo, lo que no se puede legitimar es saltarse la ley, lo que no se puede legitimar es pisotear la Constitución, lo que no se puede legitimar es acabar con las libertades de muchos españoles, porque esto es lo que significa este acuerdo. ¿Va a amnistiar a alguien imputado por terrorismo? ¿Vamos a amnistiar también a los terroristas de ETA? ¿Vamos a amnistiar también a los terroristas yihadistas? ¿Vamos a amnistiar a todos los que se salten la ley? Esto acaba con el Estado de Derecho y eso es lo que está haciendo Sánchez, una altísima traición a todo el pueblo español y desde luego el pueblo español va a estar en la calle y Vox va a estar con todos ellos, parando el golpe. Y amigos, pues también vamos a hablar de Ciudadanos, el partido de nuestro querido, o ex partido de nuestro querido señor Bermejo, que ha dicho directamente que el PSOE y Junts están volando al Estado de Derecho. Hoy estamos en el Parlamento Europeo y es un día triste para España. Ya estamos viendo cómo hay un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, pero más que un acuerdo de investidura, es un acuerdo para la voladura del Estado de Derecho en nuestro país. Un día más los ciudadanos españoles vemos cómo nos hacen humillarnos ante jugados de la justicia por el mero interés espurio de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder. Pues lógicamente, como tenemos aquí a nuestro querido Bermejo, que él ha pertenecido a Ciudadanos, no sé si usted ya sigue a Ciudadanos. No, no, me expulsaron. Me expulsaron, me expulsaron. Pero nuestros antiguos compañeros sí hablan directamente que es una voladura del Estado de Derecho. ¿Por qué usted piensa que no es una voladura del Estado de Derecho? O sea, ¿usted cree que una amnistía a la carta de unos señores, de unos delincuentes, no vuela, por ejemplo, el principio de igualdad de todos los españoles? No vuela por los aires la proyección que tiene Su Majestad de Rey de dar indultos generales. Y sobre todo, que lo que se vaya a perseguir a los jueces que han aplicado las leyes. ¿Usted no cree que esto vuela, digamos, todos estos elementos que son principales para que haya un principio de legalidad para todos los españoles? Yo creo que este es un ejemplo más que en el que se demuestra que en España los españoles no somos todos iguales. O sea, no es el primero ni será el último de los ejemplos en el que se demuestra esto. Esta es la realidad. Porque el artículo 14 no se cumple casi nunca. Y eso, el Estado autonómico, es un ejemplo de ello. Y yo a mis compañeros estos les diría que si Bruselas... Ayer creo que un comisario mandó una carta, ¿no? O algo así, ¿no? El comisario de Justicia. Le pidió a Bolaños que le informaran de esa ley de amnistía. Pero al parecer ya había habido varios toques y no les habían respondido. Sí, bueno, es que yo alucino con esta gente, mira. El comisario este básicamente puso dos cosas en esa carta. La primera de todas, que parece que nos hemos olvidado de esa cosa, y yo creo que es la más importante, es, oiga, señor Bolaños, ¿cuándo narices van ustedes a renovar el Consejo de los Jueces? Porque llevan cinco años con los jueces, eso, caducados, ¿no? Como los yogures. Y dice, porque eso sí que es incumplir la Constitución, ¿eh? Ese párrafo sí que es incumplir la Constitución. Ese, pero flagrante además, desde hace cinco años, flagrante. ¿Quién la está incumpliendo? El Congreso de los Diputados y el Senado, su Presidenta, su Presidente, que no convoca, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, a las señorías para que voten, ¿eh? Porque la lista de los jueces, de los candidatos, la tienen ya allí cogiendo polvo desde hace... Necesitan tres quintos. Bueno, lo que sea, da igual, que cumplan con la obligación y que voten, como hacen en Estados Unidos, si hay que votar 80 veces al Presidente de la Cámara, ¿no? Hace poco, ¿no? Tuvieron que votar no sé cuántas veces. Si no se elige, pues otra y otra y otra. Ahí al final se acaba eligiendo. Bueno, pues esto. Eso sí es incumplir la Constitución, ¿eh? Que eso nadie está hablando de la carta, lo pone en la cartita, ¿eh? Lo primero que pone el comisario va a decir, ¿cuándo narices van a renovar los jueces? Ahí no se incumple la Constitución, sino que no se alcanza un acuerdo que marca la Constitución. No. Entre los tres quintos de acuerdo para poder renovar a los jueces. No, perdone que le interrumpa, que le corrija. Los diputados tienen que votar cada uno de ellos y los senadores al juez que les parezca adecuado. Y eso sí, los que salgan elegidos tienen que tener esa mayoría. Si no, pues se vota otra vez y otra vez. Están incumpliendo la Constitución porque no votan. O sea, si no votan, están incumpliendo. Es como si usted y yo vamos a votar el día que toca de las elecciones y no nos ponen las urnas. Dicen, es que aquí en este pueblo no ponemos urnas. No las han traído. Eso es incumplir la Constitución. Segundo punto. ¿Qué pone en el segundo párrafo? Oiga, es que hay muchos ciudadanos que me están diciendo eso de la amnistía. Están muy preocupados. Me están llegando preocupaciones. Y el Poder Judicial ha hecho un comunicado institucional diciendo que se vuela al Estado de Derecho. Pues eso, que está preocupado. Y que, por favor, señor Bolaño, infórmeme de qué va eso. Hoy ya se ha enterado un poco más con el pacto que como ha sido público. Pero eso aún no es un incumplimiento de la Constitución. O sea, quiero subrayar dos cosas muy claras, señores espectadores. Dos párrafos. El primero sí está incumpliendo la Constitución. Que es que no renovamos los jueces, macho. Que es que esto es una puñetera vergüenza lo que está pasando. Esto es un incumplimiento flagrante. De los 350 que hay y los 200 y pico senadores. Segundo párrafo. La amnistía. Sí. Pero eso aún no ha incumplido nada. Son todo... Eso está ahí flotando. ¿Va a ocurrir? Seguro que va a ocurrir. Pero aún no ha ocurrido.